Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por conectarse a este webinar. Quiero darles la bienvenida a nombre de CompuCAD. Esperemos que todos estén muy bien. Estamos por iniciar esta sesión en la que estaremos el día de hoy revisando algunas soluciones de copia de seguridad con Microsoft Azure. Y bueno, nada más para mencionarles, el día de hoy nos está acompañando Armando Morales, que es consultor de Microsoft Azure aquí en CompuCAD. Y bueno, él nos estará apoyando con el contenido de esta sesión y podrá ayudarnos a despejar cualquier duda, cualquier tema que pudiera surgirse. Así es que, pues bueno, los invito a que puedan participar a través del chat, escribiendo cualquier duda o pregunta que tuvieran. Bueno, como lo he comentado en otros webinars, si alguien se siente con más seguridad de abrir su micrófono, nada más por favor ayúdenos a indicarlo con las reacciones que se encuentran en la parte superior y con esto les ayudo a habilitar su micrófono. Vamos a iniciar con un par de sondeos, por lo que también les agradecería, nos ayuden ahí a estar atentos y a ayudarnos a responder en el momento algunas de las respuestas que vienen y que aparecerán en su pantalla. Y bueno, creo que bueno, estamos en muy buen tiempo para poder dar inicio. Quiero darles la bienvenida y bueno, adelante Armando. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Gracias a todos. Buen día. Gracias por permitirse el tiempo para asistir a esta sesión. El contenido de hoy espero que les sea de valor a todos ustedes. Es un tema creo que básico a nivel de TI y el día de hoy vamos a platicar que esas, pues esas opciones que podemos tener de respaldo con Microsoft Azure. No solamente vamos a hablar de la solución nativa de Azure Backup, sino que algún otro abanico de soluciones integradas que los pueden ayudar según su necesidad, según sea el caso. Muy bien. Y como lo mencionó Denise, vamos a comenzar con un sondeo. Son dos preguntas muy sencillas, pero que nos van a ayudar un poco a identificar en dónde estamos parados. Vale. Ahí va la primera. Debe de estar apareciendo en su pantalla, por favor. Actualmente, ¿cómo respaldas tus datos? ¿Cómo respaldas tu información? Ya sea servidores o equipos locales, etcétera. Aparecen las opciones de Beam Backup en Replication. Es una solución muy común. Hay quienes lo hacen manualmente a través de ejecuciones de comandos programados, etcétera. O puede haber alguna otra respuesta. Armando, ya veo algunas respuestas. Igual, si te parece bien, cerramos en este momento el sondeo. Sí, de acuerdo. Sí, porque todavía no veo los resultados. Ok, excelente. Ya estoy viendo los de este lado. Y Backup Replication con un 67%. Está perfecto. Vamos a platicar un poco de la integración que tenemos con Beam, de hecho. Qué bueno que nadie lo hace manualmente. Y otros sistemas de respaldo. Perfecto. También van a ver que lo que vamos a platicar el día de hoy puede hacer sentido, aunque tengan alguna otra herramienta de respaldo automatizado. Ok. Y una más. Denise, porfa. Una pregunta más. Y ya damos inicio formalmente al contenido. Bienvenido. ¿Respaldas tu Microsoft 365? Es muy sencillo, sí o no. O tal vez no uso todavía Microsoft 365, antes llamado Office 365. Esperamos unos segundos. ok, voy a cerrar en este momento entonces el sondeo. A ver si tú ya puedes visualizar también las respuestas. Listo. Ok. 25% sí lo respaldan. Perfecto. 63% no. Ok. Vamos a platicar también sobre la solución. Y hay quienes no usan Microsoft 365. Está muy bien. Los invitamos a que lo usen. Con Pucat también puede orientarlos. Muy bien. Voy a cerrar esto de acá. Y vamos a dar inicio con el contenido. Muy bien. Antes de pasar a hablar de las soluciones y de los servicios y demás, hay que estar bien aterrizados y tener bien en claro que una de las tantas responsabilidades del equipo de TI, pues es básicamente la continuidad de negocio, ¿no? Y a grandes rasgos la continuidad de negocio se integra de dos piezas vitales importantes, que es la replicación y el respaldo. O el DRP, réplica y respaldo, el backup. Entonces, en esta ocasión vamos a concentrarnos en el tema del respaldo. Y como tal, por eso, aquí la responsabilidad puntual es garantizar la disponibilidad de los datos como tal, ¿no? Ahorita no vamos a hablar de disponibilidad de aplicaciones, por ejemplo. Eso es más como para el de DRP o réplica. Pero el tema de los datos es vital, ¿no? De hecho, si algún día se han preguntado, yo creo que sí, ¿cuánto valen sus datos, no? ¿Cuánto valen los datos de la empresa, de los usuarios, etcétera? Y es nuestra responsabilidad como equipo de TI protegerlo, ¿no? Garantizar esa disponibilidad. Aún si ocurren estas situaciones, que estoy seguro que a más de uno nos ha tocado, pueden ser errores humanos, ¿vale? Errores de dedo, etcétera. Corrupción de información. Esto también puede ser común. O errores de hardware. Esto es más común de lo que pareciera, ¿no? Al final de cuentas, si el hardware o los almacenamientos, la verdad es que tarde o temprano pueden llegar a tener una falla y tenemos que estar en constante mantenimiento de los almacenamientos locales, ¿vale? Y una cuarta razón importante serían los ataques de ransomware. Se han estado incrementando las cifras de ataques a nivel mundial, sobre todo para aquellos sistemas que ya están obsoletos. Por ejemplo, hablando de sistemas operativos, ya sé Windows Server 2000. Hay quienes a veces tienen 2003, 2008, 2008, 2008, 2008, etcétera. SQL servers de esas mismas versiones también. Los atacantes saben que pueden ir contra esos sistemas que están vulnerables, ¿no? Eso es un ejemplo de tantas vulnerabilidades que pueden encontrar para atacar con diferentes malwares o ransomwares, ¿vale? Entonces, como esta es nuestra responsabilidad de TI, necesitamos buscar, pues, qué solución nos puede ayudar a mitigar toda esta parte, ¿vale? Muy bien. Vamos a comenzar a hablar de la solución nativa de Azure para respaldos, que es tal cual Azure va acá, ¿no? ¿Qué es esto? Lo quise poner de una manera muy sencilla y algunas de sus características más importantes. Es una solución y un servicio de copia de seguridad para protección contra el ransomware, ¿no? Al ser toda la comunicación al ir cifrada, o sea, va cifrada tanto en tránsito como en reposo, de hecho, lo vemos de este lado, perdón, ya me adelanté. El cifrado del respaldo en tránsito se refiere a ese viaje que hacen los datos a través de internet, ¿vale? El tránsito y en reposo, perdón, hay un error, hay una letra de más. El reposo se refiere a cuando esos datos ya están dentro de la bóveda. Azure Backup es realmente una bóveda, ¿vale? Así veámosla. Tiene también una llave de cifrado de seguridad que ni siquiera Microsoft va a tener. Esto lo van a tener ustedes, ¿no? Y una manera también de resguardar esa llave o esas llaves de cifrado sería a través de un servicio también de Azure, se llama Azure Key Vault, o pudieran guardarla en un OneDrive empresarial, un sitio de SharePoint, etcétera, pero de esta manera es el tema de la seguridad de estas bóvedas. El almacenamiento es escalable, quiere decir que no es como que vayamos a tener aprovisionado cierto espacio en la nube para guardar esto en nuestros respaldos, sino que es escalable, es elástico, digamos, ¿no? El respaldo. Entonces, el costo de, digamos, de ese respaldo no se va a basar jamás en un espacio de aprovisionamiento como tal, sino en la cantidad real de gigabytes que viven en la bóveda y, bueno, su tiempo de retención, la redundancia que tenga aquí, si se fijan, es redundante, local y geográfica. ¿A qué se refiere esto? Sabemos que Microsoft Azure tiene distribuidos a lo largo del mundo bastantes centros de datos, bastantes regiones y la redundancia, y esto facilita la redundancia, ¿vale? Ahora, puede haber bóvedas de tipo, con redundancia local y con redundancia geográfica. En la local, ¿qué vamos a tener realmente? Nuestra copia de seguridad va a vivir en una región de Azure, pero lo que hace Microsoft es que va a guardar en realidad tres copias en esa región de tus datos. No nos va a cobrar tres veces, ¿vale? No es así, pero por el tema de los SLA que ofrece Microsoft Azure, el tema de la alta disponibilidad de los datos, etcétera. Ellos se protegen al tener esas tres copias, como si tuvieran tres discos, como un tipo RAID, por así decirlo. No, no funciona así, pero imaginémoslo. De tal manera que Microsoft nos está garantizando, ¿no? Que vaya casi imposible que se pierda nuestra copia de seguridad, a menos que ya una catástrofe a nivel regional ocurra, ¿no? Un desastre natural, algo ya de dimensiones muy grandes. Y si todavía quiero ir más allá, puedo ir con la redundancia geográfica. Recordemos que les digo, Microsoft tiene diferentes regiones a lo largo del mundo. Puedo tener otras tres copias, aunque solo voy a pagar otra copia, en una región diferente a cientos de kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, es así como funciona el tema de la redundancia y no solo aplica para Azure Backup, aplica también para las otras soluciones que tenemos, ¿vale? Para los otros repositorios que más adelante vamos a ver. Denise, creo que había, por ahí observé una pregunta. A ver. Sí, correcto. Nos pregunta Rodrigo si se puede usar la calculadora para estimar costo de la solución de respaldo. Claro que sí. Mira, de hecho, a ver, Rodrigo, voy a... Déjame una pausa aquí para mostrarles. A ver. A ver. Mira, esta es la calculadora de Azure. Es pública. No hay ningún secreto acá. Y vamos a poner aquí en Azure Backup, por ejemplo. Ese es el tema de las regiones. Usualmente usamos South Central US, la más cercana por tema de latencia y demás. ¿Qué tipo de carga de trabajo vamos a respaldar? Es obvio, ¿no? Que máquinas virtuales en Azure pueden utilizar este servicio. SQL Server, SAP HANA, Azure Files. Pero ahorita estamos, digamos que nos estamos concentrando un poquito más al lado de on-prem, ¿vale? Entonces, on-premises servers o clientes, porque también podemos respaldar un Windows 10, un Windows 11, a lo mejor las computadoras de los directivos, ¿no? Las queremos proteger bastante a pesar de que ya estén usando OneDrive for Business, etcétera, ¿no? Entonces, aquí nos pregunta cuántas instancias, por ejemplo, si imagínate que queremos proteger nada más un servidor o un equipo y, no sé, por ejemplo, un terabyte, ¿no? Entonces, por un terabyte al mes serían un costo, digo, de 30 dólares. Y aquí esto tiene que ver con la política de retención que queramos. Lo mínimo son siete días, ¿vale? Son siete días y aquí está el tema de la redundancia que les decía. Puede ser local o geográfica. Entonces, al final, por ejemplo, un servidor de un terabyte, tenerlo protegido con esta solución nativa de Azure Backup, tendría un costo mensual de 54.54 dólares. Lo bueno de aquí es que este costo va a estar bastante controlado porque, si se fijan, aquí no hay ningún tema de costo por escritura, de los datos, por lectura de los datos y otras características que ahorita les voy a platicar en la lámina, ¿vale? Vamos a regresar a la... Y, obviamente, si quieres algo ya más puntual, Rodrigo, lo podemos platicar y podemos hacer unas... Pues, un traje a la medida para ti, ¿vale? Perfecto. Bien. Entonces, ya hablamos de la escalabilidad, redundancia. Esto, sin costo por subida o ingreso de datos. Esto es muy interesante. ¿Vale? Y Azure, para empezar, no cobra por la ingesta de datos. Sin embargo, hay algunos servicios que sí cobran por la escritura contra el almacenamiento o X actividad, ¿no? Azure Backup, la solución nativa no lo hace. No hay ningún costo así. Por eso les decía que estaba muy controlado. Y tampoco hay un costo por hacer restauraciones. Entonces, yo puedo estar descargando de la bóveda lo que quiera, cuando quiera, en caso de ser necesario, obviamente. Y no va a haber ningún costo de bando y de ancho de banda de salida, ni mucho menos, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Preguntas. Y Azure Backup, ¿qué es posible respaldar con Azure Backup? Por la parte derecha, ya les mencionaba, no nos vamos a enfrascar tanto ahí. Son, obviamente, cargas que ya viven en Azure. Pues, utilizan este servicio, ¿no? Es completamente transparente y funciona tanto para máquinas virtuales, servidores de archivos administrados, SQL Server, SAP HANA o Nashor, etcétera. Entonces, del lado de On-Prem, podemos ir a, podemos hacer respaldos de manera granular también. O sea, para archivos, si yo nada más necesito respaldar archivos y carpetas, puedo utilizar la solución de Azure Backup Agent. Y si necesitara, ya, digamos, respaldar bases de datos que vivan en servidores de SQL, si tengo todavía SharePoint y Exchange en On-Premise, este, también es posible, aunque los incentivaríamos a que, a que si tienen estos servicios, los migren a, a la nube, Microsoft 365. También el equipo de CompuCAD puede, puede ayudarles en esa parte. Si tienen servidores físicos, también, o virtualizados con Hyper-V o con VMware, ¿vale? Estos son, digamos, que las, las cargas de trabajo que, que Azure Backup puede, puede respaldar. A ver, un momento, veo que está escribiendo, Adrián. ¿Desde qué tipo de licenciamiento se pueden realizar estos backups? ¿Desde qué tipo de licenciamiento? ¿Te refieres, Adrián, si, si Azure Backup necesita una licencia? ¿Por qué? Porque, si es así, más bien, Azure Backup, el costo sería, por cada instancia que protejas, hay un costo, un costo fijo, este, o sea, por cada servidor o por cada cliente, etcétera, hay un costo. Y es como, no, no se te asigna una licencia como tal, más bien es como una renta. Y, y de hecho, mira, Antonio Sánchez, varía el precio por lo que se requiere respaldar. Exactamente, depende de la, de la cantidad de datos. Por ejemplo, ahorita hicimos en la calculadora el, un terabyte, ¿no? Pero, pero miren, el costo es escalonado. ¿Qué tal que yo nada más necesito, no sé, 500, 500 gigas? Entonces, el FII ya no, el, el costo inicial ya no es de 30, es de 10 dólares. Y ya nada más le sumamos el tiempo de retención, el, la redundancia, y entonces ya baja a 21 dólares con 98. Entonces, sí es, sí es variable, ¿vale? Depende mucho de, de esta parte. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces, por lo pronto no hay más preguntas. Vamos a, a continuar. Ah, mira, yo, adelante, 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 Denise. Dice, si yo quiero respaldar un VMware y un servidor físico, ¿son dos licencias diferentes? Eh, no, de hecho, de hecho, no. Digamos que si necesita respaldar esto, lo, lo que, lo que necesitamos para Azure Backup Server es, es eso, un servidor puede ser físico o virtual. La única condición es que, que esté, eh, bueno, el, el proceso, de hecho, para Azure Backup Server es que se une a tu dominio. Entonces, mientras los equipos pertenezcan a, al mismo dominio, los puede visualizar, no importa si son físicos o están en VMware o uno los tienes en Hyper-V y demás. Mientras estén en el dominio, los puedes detectar y puedes empezar a, a seleccionar qué, qué servidor respaldar, si, si las unidades completas, si de manera granular, etc. Entonces, eh, así funcionaría, ¿vale, Antonio? Y, y, y bueno, continuando, ¿qué, qué pasa si yo tengo una NAS? ¿No? ¿Qué, qué, qué pasa acá? Eh, Network Attached Storage, muchos, eh, estoy casi seguro que muchos lo han usado, una NAS. Ahora, si esa NAS puede ser algún HP, por ejemplo, que tenga el sistema operativo Windows Server o Windows Storage Server, mientras cumpla esto, entonces, eh, Azure Backup Agent puede, puede ser utilizado, ¿vale? Eh, sería una manera, digamos, eh, pues, 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 más económica. ¿Por qué? Porque, si, si implementáramos, por ejemplo, Azure Backup Server. A ver, y, eh, eso obviamente, si no tengo a lo mejor otra solución de, de, de respaldo que, que me, que lleve mis respaldos a esa NAS, o, eh, que no tenga NAS, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué es más económico? Porque, si yo ya, si toda la información en esta NAS es la que me interesa salvar, salvar, guardar, pues, entonces, yo, al instalar Azure Backup en esa NAS, nada más estoy, voy a proteger como tal, o una instancia, que es la NAS. A pesar de que ahí tenga información de todos mis otros servidores, eh, datos de mis usuarios, etcétera. A lo mejor tengo una herramienta de respaldo que se lleva todo ahí, que concentra todo en la NAS. Entonces, puedo instalar Azure Backup para que tome todo lo que yo necesito de esa NAS y se lo lleve a la nube, por la, eh, con las características que ya platicamos, ¿no? Cifrado en tránsito, cifrado en reposo, etcétera. Y, entonces, la, el costo de, de, se va a hacer nada más de una instancia, más la cantidad de datos y el tiempo de retención, que puede ser a, a largo plazo, hasta varios años, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasa si yo no tengo una NAS, pues, de, de, con este sistema operativo, ¿no? Pudiera tener una Synology o alguna QNAP, una Netgear Ready NAS, etcétera. Son solo algunos ejemplos de tantas, tantas y tantas NAS que, que existen. Si ustedes tuvieran este caso, si estuvieran en esta, eh, pues, con este, si tuvieran este hardware, entonces, aquí ya entra algo llamado Azure Storage, ¿vale? Eh, esto ya sería, eh, una conexión directa con su Synology o con su QNAP, etcétera. Obviamente, habría que ver, eh, qué versión de su NAS es, para ver si ya, ya tiene compatible, para, para poder usar Azure Storage. Eh, a ver, déjame un segundo, hay otra pregunta. ¿Cómo se gestiona el ciclo de vida de la información respaldada en Azure Backup? Ok, eh, es, es gestionada por una, por ti, o sea, es una programación de, de retención. Entonces, puede haber, eh, puntos de restauración diarios, semanales, mensuales y anuales. Y tú decides cuánto, cuántas semanas, cuántos puntos de la semana vas a tener guardados, cuántos meses. A lo mejor pudieras tener 30 RPOs, este, diarios. O sea, un punto de cada 24 horas, de tal manera que ya tengo un histórico de, de 30 días hacia atrás. Pero también pudieras tener, eh, seis puntos, eh, semanales, perdón, mensuales, por ejemplo. Entonces, ya tendrías un histórico hasta de seis meses y así, ¿no? Entonces, cuando se llega, cuando termina el ciclo, Rodrigo, el, el, el punto de restauración que cumple ya su vigencia se borra automáticamente. Y entonces, la misma herramienta de, este, eh, hacia la bóveda de Azure se encarga solita de estar haciendo ese borrado, borrado de los últimos puntos cuando llega a su vigencia, ¿vale? Así es como, como funciona el, el ciclo. De tal manera que tus costos, eh, para tu respaldo se verían muy controlados, ¿vale? Muy bien. Entonces, eh, les estaba hablando de Azure Storage. Azure Storage se puede, eh, integrar con, con sistemas NAS, ¿no? Eh, una, una de las características, eh, un par de características importantes. Hay, hay bastantes más, pero esto creo que les, les hace, les haría más sentido por el tema de seguridad. Porque muchas de las, de las cosas que nos, nos preocupa o, o nos ponemos a pensar es, es que mis datos si están en la nube, eh, no sé, están, si estarán seguros realmente. Eh, hay alguien que los puede ver, eh, me pueden atacar ahí, etcétera, ¿no? Entonces, para que también estén más tranquilos, eh, además de todas las características de seguridad que les mencioné para Azure Backup, aquí Azure Storage nos permite, tiene un firewall integrado de tal manera que podemos delimitar qué, qué redes, en este caso en un prem, eh, pueden acceder a, a este almacenamiento. Entonces, imaginemos que, ya sea su NAS o cualquier otra cosa, también vamos a platicar ahorita de BIM y demás, está en, en su oficina de Guadalajara, por ejemplo. Y ustedes tienen una IP pública, ¿vale? Tal vez por su, eh, asociada a su, a su gateway, a su firewall, etcétera. Tienen una IP pública que no, no cambia, es fija. Ok. Podemos delimitar aquí, por ejemplo, agregar la IP de, de sus oficinas de Guadalajara, o, es un ejemplo, de tal manera que nada más va a poder, eh, eh, digamos que ser accedido desde un equipo, eh, o desde un servidor, o desde la NAS que estamos hablando, que, que viva en, en, o que esté compartiendo esa red, ¿no? Entonces, estamos todavía delimitando más el, el acceso. Se puede hacer a través de, también, de redes virtuales, pero, bueno, aquí no, mmm, no aplica tanto porque no necesitamos un túnel de VPN, por ejemplo, para que los datos viajen de manera segura. Eh, viajan ya de manera, eh, se puede hacer, sí, tendría un costo adicional, eh, pero, vaya, funciona así y con este, con el, el tema del firewall es más que suficiente. Ahora, otra cosa, inmutabilidad de datos. Estábamos hablando también hace rato de que si los ransomware, malwares, etcétera, ¿no? O también puede ser hasta errores humanos. Entonces, la inmutabilidad de datos en un Azure Storage que utiliza el almacenamiento de blobs, eh, podemos poner directivas en donde no se permita por ningún motivo que la información que, que esté, que, que esté viviendo ahí sea eliminada hasta que pase su periodo de retención. Entonces, si yo tengo un, un ciclo de respaldos que dura, este, que, que son 60 días de histórico, pues, entonces, yo aquí puedo poner, establecer el periodo de retención para 60 días. De tal manera que, que sería imposible, no importa si es ya sea por un ataque o por, o que alguien hasta, un error, un error humano vaya, le intente borrar archivos, no se va a poder, no se va a poder por ningún motivo, porque no ha llegado a su vigencia. Y esa, esa, esa directiva se puede bloquear y ni siquiera un administrador la, la pudiera, la pudiera cambiar, ¿no? Entonces, son, son dos características de seguridad muy alta que tiene, que tiene Azure Storage, ¿vale? Antes de, de pasar a, a las otras soluciones integradas, me gustaría también ejemplificar algo más en donde podemos aprovechar Azure Storage. Sí, imagínense que ustedes, pues, ya tienen una, una solución de respaldo automatizada o, o, o están analizando cambiar, no, no importa. Pero, el tema del almacenamiento que tengan, que tienen disponible en sus, ya sea en su NAS, en sus sistemas de almacenamiento locales, probablemente tengan ahí información ya muy antigua, ¿no? Este, históricos o respaldos muy, muy, muy viejitos que, que no pueden borrar por, por ya sea políticas de retención de la compañía o porque alguna, eh, alguna política de cumplimiento, ya hablando de ISOs y demás, eh, los obligan, ¿no? Eh, está bien. O, o de repente necesitan invertir en cintas y estar compre y compre y compre cintas para, para almacenar esos históricos, ¿no? Por lo, el tema de la, de las políticas. Pero al final de cuentas, pues, esos, eh, ya esos almacenamientos, eh, o esas NAS se pudieran aprovechar para, para, o respaldos más nuevos o, o para información vigente, etcétera, ¿no? Para cualquier cosa que se les ocurra. Y, y, y ya, y ya no quieren invertir más en hardware, en más hardware, nada más para tener ahí históricos que probablemente nadie va a consultar, ¿no? O vamos a consultar un, un par de veces al año. Entonces, si, si lo único que necesitamos, algunas veces, es un repositorio en el cual tomar todos esos datos históricos, todos esos datos que, que sabemos que a lo mejor rara vez vamos a consultar, pero necesitamos guardarlos, entonces, sería muy padre tomar todo eso y llevarlo a, a, a la nube y en un esquema de, de almacenamiento de bajo costo y seguro y demás, como todo esto que estamos viendo. Entonces, aquí entra la parte de, déjame cerrar esto, el mismo Azure Storage. Estamos hablando de Azure Storage, ¿eh? Funciona para un montón de cosas como lo están viendo. Tengo una aplicación aquí instalada en mi Windows, que es, eh, Azure Storage Explorer, ¿vale? Azure Storage Explorer. Tengo conectado de, de manera segura mi, eh, un, un, una cuenta de almacenamiento, un Azure Storage llamado Repositorio 1. Esto lo hice nada más de ejemplo para el webinar. Y dentro del repositorio yo tengo, además de, eh, bueno, ahorita estamos hablando de Blob Containers, pudiera tener también, eh, File Shards, nada más que esto ya es más bien como para, eh, servidores de archivo administrados, ¿vale? No, no, no nos vamos a detener en ese tema. Si lo quieren averiguar, podemos tener, eh, contacto con nosotros si hacemos una sesión, ¿no? Aquí lo que, lo que nos atañe es Blob Containers. Entonces, esta es la misma, digamos que, eh, tipo de repositorio que utilizaría, eh, la, la NAS, que las NAS que estábamos hablando ahorita, ¿no? Pero estábamos aclarando que a lo mejor yo no necesito nada automatizado, nada más necesito un, un lugar en la nube seguro en donde poner esto, estos temas, ¿no? Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, histórico 2021, y yo puedo empezar a subir. Si se fijan, es una interfaz muy amigable, muy fácil de usar. Este, aquí tengo, no sé, ayer subí unos archivos, pueden ser de cualquier tipo. Si se fijan, aquí hay algunos exe, PDFs, etcétera. Eso solamente es un ejemplo. Y si en algún momento necesitamos descargarlo a cualquier archivo, bueno, se va, lo podemos descargar de acá, ¿no? Bueno, ahora, eh, esto, les quiero mostrar algo muy interesante. Aquí, por ejemplo, dice nivel de acceso. Si yo, por ejemplo, quiero cargar, ya sea archivos de respaldo que ya tenga con BIM, por ejemplo, o con otra herramienta, o simplemente tengo el archivos .vac, lo que ustedes quieran, o archivos y carpetas. Aquí me dice, ok, ¿qué nivel de acceso de destino va a tener esa información? ¿El predeterminado de la cuenta de almacenamiento o lo quieres cambiar a frecuente esporádico o archivo? Tal vez han visto en alguna documentación de Microsoft que dice hot, cool y archive. Es lo mismo. Entonces, el frecuente, los tres tienen costos diferentes. Para ponerlo en una manera muy, muy fácil. Los tres tienen costos diferentes. El frecuente va a tener un costo un poco más alto por cada gigabyte que guarde comparado con el esporádico. Y obviamente con el de archivo, ¿vale? Pero las operaciones de escritura y de lectura y etcétera van a ser más baratas que comparados con el esporádico y con el de archivo. Entonces, aquí sería para información que yo considere que voy a estar usando seguido, ¿no? En el caso de los históricos, pues yo pensaría, pues mejor lo mando a esporádico o hasta archivo. Entonces, el esporádico o el cool tire va, cuesta menos, de hecho creo que cuesta la mitad por gigabyte de lo que cuesta con el frecuente. Nada más que, pues bueno, las operaciones de escritura y de lectura son un poco más altas que en frecuente, ¿no? Y así, así sucesivamente. Entonces, en el nivel de archivo es el costo más, 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 más bajo que existe. Es más, déjenme ver si... Aquí en la calculadora. Sí, miren, aquí vemos, es el block block storage. La redundancia también la podemos, esto ya lo platicamos, la podemos cambiar. Pero aquí, por ejemplo, está el hot, cool y archive. Aquí nada más para darnos una idea. No sé, un giga, a ver. Bueno, vamos a poner un tera mejor. Ok, por ejemplo, un tera en hot sería casi 19 dólares, ¿no? Más o menos. Más unas consideraciones que les decía de operaciones de escritura y demás, ok. Esto nosotros les ayudamos a dimensionar, depende qué es lo que quieran respaldar, no se preocupen. Pero, ¿qué pasa si yo no, yo lo necesito en cool? Ok, entonces ya el costo ya no es de 19 dólares, es de 10, 24, más las otras operaciones, ok. Y el archive, por ese mismo terabyte, son 2.46 dólares, más las operaciones de escritura. Entonces, se fijan, Azure pone a nuestra disposición diferentes tipos o niveles de almacenamiento para aprovecharlos para lo que realmente necesitamos, ¿no? Y esto serviría bastante para eso que les mencionaba. O sea, ya dejar ahí información que sabemos que rara vez la vamos a necesitar, pero yo ya estoy en cumplimiento con esa política que dice que tengo que almacenar históricos de 5 años, no sé, una cosa así. Entonces, son precios muy competitivos que podemos aprovechar para esta parte. Ay, perdón, déjenme. Entonces, les decía, aquí es donde seleccionamos qué nivel de acceso necesitamos, hacemos la subida de datos y ya entonces podemos aprovechar este Azure Storage Explorer para estar subiendo y bajando información ya de manera manual. Esto no lo veríamos claramente como un respaldo automatizado, es obvio, pero lo podemos aprovechar también, ¿vale? Voy a regresar. A ver. Rodrigo, dice, ¿tiene mecanismo de búsqueda de archivos para restaurarlo en mi ubicación original? Rodrigo, ¿te refieres a esto que estábamos hablando de Azure Storage? ¿O lo que estábamos platicando sobre la NAS o Azure Backup? Ah, ok. Azure Storage. Bueno, aquí como tal restaurara al sitio original, no, o sea, porque al no ser una, al esto no ser como automatizado, esto no lo veas como un sistema de respaldos, es un explorador de archivos nada más, pero de la nube, ¿no? Entonces, más bien aquí tendrías que cargar a lo mejor tu estructura de carpetas, pero todo queda en la nube, más no puede haber un tema de restauración al sitio original. Aquí si yo, por ejemplo, tú pudieras tener instalado este, el Storage Explorer en una computadora o en un servidor de tus oficinas, por ejemplo, ¿no? Pero también lo puedes tener instalado en tu laptop y que usas en tu casa. Y tener al mismo tiempo conectado el mismo repositorio 1 que estoy ejemplificando aquí. ¿Sale? Te puedes conectar de los dos destinos. Entonces, si vas a tu, a tu información de aquí, del respaldo histórico, por ejemplo, pues sí lo puedes, puedes hacer todo esto, pero pues la recuperación sería hacia el dispositivo que tienes en ese momento. A no ser que tengas acceso a través de, no sé, de VPN o que estés en la red de tu oficina y lo quieras mandar al lugar donde ya sabes que está, que tiene el destino, pues bueno, ahí ya sí se podría hacer. ¿Vale? Este, es así como funcionaría. Tienes esa libertad. Perfecto, Rodrigo. Bien, continuamos. Entonces, estamos hablando de Azure Storage y también nos va a ayudar para Beam Backup. ¿Vale? Entonces, escalamiento, le llamamos a esta solución escalamiento de respaldos a Azure y hay que aclarar que está disponible para versiones Enterprise o Enterprise Plus y a partir de la versión, puede ser versión 10 o versión 11, que es la más nueva, la versión 11. Entonces, si ustedes ya tienen esto, pues qué mejor que aprovechar también la integración que tienen con la nube de Azure. Está pensado para dos cosas, ¿vale? Para escenarios en donde el almacenamiento que tienen de manera local, pues ya está limitado o ya se está llenando, como les decía, pero necesitamos forzosamente seguir teniendo un histórico más amplio por lo de las políticas y demás, de tal manera que necesitaríamos comprar más discos o más cintas, etc. Preferible tener un almacenamiento con las características que ya lo vimos y en la nube, ¿no? Entonces, podemos integrar Azure Storage para que cuando llegue, digamos que se llena, vamos a suponer que se llena el espacio o llega a cierta cantidad de días de vigencia, ciertos respaldos, lo que van a hacer es que se van a mover a la nube. Va a ser como un cortar, por así decirlo, cortar de on-prem y pegar en la nube. De tal manera que a mí ya este almacenamiento nunca se va a llenar, porque yo ya puse una política de escalamiento, ¿vale? Ya no voy a tener que invertir más en almacenamiento. Perfecto. Entonces, y puedo tener aquí ya históricos de un montón de años. Ese es el escenario número uno para el cual podemos aprovechar Azure Storage con Beam Backup en Replication. Y el segundo, que es la verdad el que más, el que recomendamos nosotros, que es un respaldo de tipo espejo o el Mirror Backup, ¿vale? De tal manera que esto es para, en caso de que yo necesite tener una copia exacta de lo que tengo en on-prem, ¿vale? Para esto ya lo estaríamos viendo por un tema de, ante un desastre, ¿no? Entonces, desastre ya sea del mismo hardware, de los discos, de algo eléctrico, una inundación, incendio, etc. Entonces, Azure Storage funcionaría para la misma consola, nada más que la configuración sería diferente, depende de las necesidades que tengan ustedes, ¿no? Entonces, si ya tienen esta solución de Beam, la pueden aprovechar. En caso de que no tuvieran todavía a lo mejor la versión 10, imagínense que estén en la 9.5, Update 4, una cosa así, nada más se puede hacer el primero, ¿vale? El escalamiento, un tema de histórico. Esto sí tiene la 9.5, perdón, 9, creo que sí, no me equivoco, o 9.5, Update 4, se puede hacer esta. Para tener el de tipo Mirror, si necesitarían escalar o hacer un upgrade, revisen si en su esquema de licenciamiento tienen soporte vigente, el soporte activo de la consola, y ese les va a permitir ya sin costo adicional, hacer un upgrade a la versión 10 o a la 11. También en Compuca tenemos equipo especializado en Beam y los podemos orientar. Ya hemos hecho estas integraciones varias veces con clientes que tienen esta consola y aprovechan la nube de Azure para tener ya un esquema de la regla del 3.2.1, etcétera, ¿no? Muy bien, vamos a, no veo más, no veo preguntas todavía. Muy bien, vamos a continuar. En el sondeo del inicio, la segunda pregunta decía, oye, respaldas tu Microsoft 365, si es que lo utilizas obviamente, y el 63% dijo que no. Bueno, esto es una, digamos que es un tema del que realmente sí hay que poner atención, porque tenemos algunos, esa idea de decir que si nuestros datos de 365, correos electrónicos, archivos de OneDrive, SharePoint, ya están en la nube, pues entonces que Microsoft se encargue, ¿no? Ya ahí está todo seguro y, ok. No digo que sea inseguro, Microsoft tiene, Microsoft 365 tiene bastantes, digamos que, capas de seguridad y demás. Se encarga de replicar, de mantener la disponibilidad de las aplicaciones, ¿vale? Eso está claro, es una de sus responsabilidades, pero Microsoft no va a respaldar tus datos, ¿vale? Hay una papelera ahí de reciclaje, si borras algo, bueno, pero eso no es un respaldo, ¿no? Es una retención nada más de 30 días. Pero no vas a poder evitar que a lo mejor el usuario ya borró o vació su papelera, que el usuario borró por accidente o a propósito correos electrónicos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aunque tengas, hay políticas de DLP, de Data Law Prevention y demás, pues no es un respaldo como tal. Entonces hay que poner cartas en el asunto. Una de las razones, otra de las razones, es por cumplimiento de normas y políticas. Esto ya lo habíamos platicado en las láminas anteriores, o por una eliminación accidental o amenazas de seguridad. Entonces, también la solución que se integra con Azure es BIM Backup para Microsoft 365, ¿vale? Una copia de seguridad para esto. ¿Y qué vamos a respaldar? Pues bueno, ya lo dijimos, el Exchange o los correos, bibliotecas de documentos en SharePoint Online, todos aquellos también archivos y conversaciones, grupos, etcétera, que tengamos en Microsoft Teams, también la herramienta los puede respaldar, y toda la parte de OneDrive empresarial de cada usuario, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿O cuáles son las opciones que tenemos para esto? Ok. La consola de BIM puede estar instalada, puede vivir en on-prem, sin ningún problema, no importa si es físico o virtual. Ok, ahí está. Pero estamos incentivando que el almacenamiento de los respaldos del 365, y pues queden en la nube, ¿no? O sea, salgan de la infraestructura para no, pues para ese tema de alta disponibilidad, estar un poco más tranquilos, si algo le pasa a la consola, bueno, la consola es aparte, se puede reconstruir. Lo que nos importa es la información. Entonces, podemos utilizar, volvemos a lo mismo, Azure Storage. Ahora, también la otra, y que es una recomendación, es que la consola de BIM BACA para 365 viva en una máquina virtual en Azure. ¿Por qué? Al final de cuentas, esto que vemos aquí sería una solución híbrida, ¿no? Tengo mi máquina, mi BIM, y respaldo mi 365, ok. Pero hay que tomar en cuenta que se va a estar utilizando el enlace de internet, ¿vale? Si ustedes no tienen ningún problema con su enlace, o tienen más de uno y este sería a lo mejor hasta dedicado para respaldos, o está compartido por cargas de trabajo que son bajas, pues no, no hay ningún problema, ¿no? Pero al final de cuentas estaríamos utilizando el enlace, porque Microsoft 365, pues realmente vive en la nube de Azure. De manera distribuida, pero vive en la nube de Azure, Microsoft 365. Entonces, si los datos, si todos esos datos ya están en la nube, al tener la consola en on-prem, pues lo que va a hacer es una bajada de datos, pues vas a hacer todo el procedimiento de respaldos, y luego los va a regresar a través del mismo enlace a la nube, ¿no? No es que vaya a funcionar mal, ¿no? Tenemos clientes con ese esquema y están funcionando súper bien. Pero también tenemos otros clientes que dicen, no, 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 es que yo no quiero meterle más ruido a mi enlace, así estoy bien, tampoco quiero pagar otro, ¿vale? Entonces, ¿qué me propones? Entonces, todo en la nube, ¿vale? Todo en la nube, tanto la máquina como el Azure Storage, y aquí de hecho hasta podemos poner seguridad adicional para el tema de los datos. Y sobre todo la velocidad de internet que tienen los centros de datos de Azure es muchísimo mayor de la que tenemos en un enlace común y corriente. A veces aquí escucho que llegamos a los 200 megas, ¿no? 200 megas simétrico, perfecto. En Azure, más o menos son como 900, 980 simétricos. Entonces, es bastante ágil, ¿no? Es mucha diferencia, no nos estaríamos metiendo con su enlace. Entonces, esto es también una solución para su 365 con Beam que se integra con Microsoft Azure, ¿vale? Bueno, hasta el momento hay preguntas. Prácticamente ya estamos concluyendo con la información. Aquí ya nada más hay una lámina final. Estos son como algunos paquetes, si los queremos ver así. Por ejemplo, aquí podemos aprovechar al máximo las capacidades que brinda tu consola de Beam conectando un almacenamiento de Azure a la nube. Esto es desde 2 a 12 dólares por mes. Obviamente hay que hacer un dimensionamiento muy puntual, pero estos son los precios, los costos aproximados para poder iniciar con un Tera. El respaldo, ya si queremos la solución nativa de Azure, pues bueno, es un poquito más alta, pero pues estamos teniendo en cuenta que acá es si ya tenemos Beam o si queremos conectar nuestra Synology o queremos utilizar Azure Storage de manera manual, como lo vimos ahorita con el Storage Explorer. Más o menos esto sería, ¿no? Este último, digo, ya no tiene que ver mucho con el webinar, es para publicación de aplicaciones web. A lo mejor también tienen algunos desarrollos propios en X lenguaje de programación, utilizando SQL, etcétera. Entonces también podemos ofrecer un esquema de aplicaciones web y ya incluyendo una base de datos es desde 19 dólares al mes, ¿no? Entonces también si están interesados en las soluciones de respaldo que platicamos en esta parte o ya App Services, pueden poner contacto con nosotros. Rodrigo pregunta, ¿cómo se configuran los operadores del backup en Azure? No entiendo muy bien la pregunta, Rodrigo. Los operadores, personas. Nico. Perdón, es que no entiendo bien la pregunta. No sé si la pudiera reformular. Perdón. Las personas que usan la aplicación de Azure Backup. Ok, Iván. Iván, espero responder tu pregunta. Digamos que aquellos como los administradores o los que tienen el control sobre la solución de Azure Backup, en este caso sería, si lo planeas, por ejemplo, implementar por agente, o sea, es que hay dos. Azure Backup Agent, que es un instalador, que lo podemos instalar, ya sea en un equipo de Windows 10, ¿no? El tuyo. Imaginemos que es tu equipo. Ok. Como lo vemos aquí, de hecho, te voy a abrir una consola de Azure Backup Agent. Mira, aquí está, por ejemplo, esta Rodrigo, ¿no? Como estoy utilizando Azure Backup Agent y está instalado directamente en mi máquina, yo como usuario tengo el poder también de recuperar los datos, de hacer un respaldo en este momento, de cambiar mi política de respaldo y aquellas carpetas que yo necesite. Aquí, mira, por ejemplo, dice que tengo una programación de respaldo todos los días, a las 9 y media, a las 2 y a las 5.30 de la tarde. Ok. ¿Para qué cosas? Yo aquí nada más como temas de ejemplo, seleccione esta carpeta, ¿no? Puedes añadir ítems de una manera así muy, muy sencilla. Este, y puedes hacer exclusiones también. Aquí es donde se hace la programación del respaldo. También lo podemos tener de una manera diferente. Y aquí yo también puedo controlar mi retención. A lo mejor mi equipo necesita nada más 7 días, pero el equipo del director necesita un mes. Bueno, entonces aquí lo puedo, lo puedo configurar. Entonces, la persona, digamos, que tendría el poder en este caso sería el usuario de la máquina. Y también tú como administrador, porque vamos a suponer que, ok, yo tengo respaldado todo esto, pero si esta máquina me la roban o yo la pierdo, pues, ¿cómo, no? Digo, los datos obviamente existen en la nube, pero hay que, esto sí es importante que sepas, por ejemplo, Rodrigo, desde la nube de Azure, a pesar de que esta información que veo aquí de mis descargas vive, ya está bien respaldada en la nube, yo no puedo ir a Azure y extraerla. No, 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 no es así, ¿vale? Este, no, no, es una bóveda, digamos. Entonces, para yo poder recuperar esa información, necesito tener esa llave de cifrado de las que les hablaba en un principio de hay que guardarla ya sea en un Azure Key Vault, en OneDrive o en un lugar seguro por si algo pasa, ¿no? Entonces, de tal manera que yo puedo volver a instalar esto en un servidor o en otro Windows, etcétera, y con la clave, digamos, con esa clave puedo recuperar la información que existía respaldada de la otra máquina que se me perdió o que me robaron, ¿no? Entonces, ya hablando como de las personas que controlan esta parte, serías tú como administrador y el mismo usuario pudiera tener también esa facilidad. Ya también si estamos hablando de Azure Backup Server, entonces, aquí ya es diferente, ya implica un servidor centralizado en donde los respaldos ya no es como que vayas a cada una de las máquinas a instalar el agente, sino que se une a dominio, ves todo el árbol, por así decirlo, el árbol de servidores, y ya entonces tú vas seleccionando pues que máquinas también, que máquinas cliente también pudiera ser mientras estén en el dominio y en la red para que se guarden. Hay que aclarar algo también, Azure Backup Server funciona muy parecido a BIM Backup, de tal manera que primero necesita un repositorio local, de todas maneras, aunque sea Azure Backup Server, necesita primero guardar una copia en un premio y entonces ya la segunda copia se la lleva a la nube, a la bóveda de la nube, ¿vale? Entonces, espero haberte respondido. ¿Es compatible con servidores Linux? ¿A Azure Backup Agent? No. ¿A Azure Backup Server? Sí. Mientras esté en el dominio. Ay, no. Me gusta saludarte. Entonces, sí, sí es posible hacer esta parte. Obviamente, si ya tienen, por ejemplo, BIM Backup, lo que les platicaba, pues entonces ya no nos preocuparíamos si es Linux o si es cualquier cosa. Ya digamos que lo que se llevaría a la nube serían los archivos de respaldo. No recuerdo las extensiones ahorita, pero funcionaría de esa manera, ¿vale? Ok. No sé si haya alguna otra pregunta. Al momento, en el chat no veo más preguntas. No sé si todavía te falta alguna otra lámina o con esto ya estaríamos terminando. No, ya terminamos, de hecho, justo a tiempo. Sí, estamos justamente en tiempo. Entonces, bueno, digo, si alguien tuviera alguna otra pregunta, nos podemos quedar a responderla. Si no, bueno, les agradecemos a todo su tiempo por estar y participar en este webinar. Les haremos llegar la grabación de la sesión para que la puedan revisar más adelante. De todos modos, si más adelante sí surgiera cualquier otra pregunta, por favor, siéntanse en la confianza de buscarnos. Estamos a sus órdenes. Igual, Armando, si me ayudas a poner la primer lámina con tus datos, también igual para que los tengan a la mano o, bueno, también aquí está el correo de Azure arroba con Pucat.com.mx donde también pudieran escribir si más adelante surgiera algo. Pues, si no hubiera más preguntas, digo, también de nuestra parte sería todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.